El que no ha aportado más por esta casa es Joseito. Claro, si cuando vienes tú de broma no le sacas una metralleta. Ah, pues mamá, no empieces. ¿Y tú, Gregorio? ¿Dónde te la tarjeta? La estoy buscando. Ya diga, ¿tú estás enamorada de negrito? ¿Cuál negrito? Ah, pues bien bello, era todo el mundo la pierna y le grito. Y tú, Clementina, espérame allá afuera, ya voy con el enfrente. No, Ale, yo te espero aquí. ¿Qué haces, tía? Y la paleta de madera, mía. Ay, esa cara, ¿qué te pasa? ¿Estás escondiendo algo? No, 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 nada, yo ando. Eso era lo que estabas buscando, ¿verdad? Sí, mi amor, yo no la estaba escondiendo, oíste, no la estaba escondiendo. Perdón, no, no, no era mi intención invadir la privacidad de nadie. Solamente tengo una duda. ¿Tú sabes si, si mi papá pidió que volviera a traer la cruz de los sueños a su lugar? Es lo absoluto. Y a fin de cuenta no me importa. ¿Y se puede saber a qué se debe ese cambio de opinión? Simple. Estoy esperando que se roben la cruz de una buena vez, para que mi abuelo se dé cuenta de lo inútil que eres tú. ¡Ah, no! Peleas detrás de la puerta. Atentamente, la gerencia. No, no, no. No era mi intención causar problemas. De verdad que yo tenía que hablar con Ovidio, pero ya lo hice, así que me voy. Y si querías hablar conmigo, ¿qué haces en la oficina de Anastasia? Bueno, bueno, para que supuse que ibas a estar aquí. Eso es todo. Permiso. Él no vino a hablar conmigo. Él vino fue a buscarte a ti. Ese hombre te está persiguiendo. Ese hombre te está sonzacando. Recuerda, Ovidio, que me prometiste que no me ibas a hacer ni una escena de celos. ¡Ni una! No, no, no. Tranquila, mamá. Yo... Yo sé que yo llegué en mal momento. No, tranquila. No, no. Ya va, panita. Ya va. Ya va. Tranquilo. Mira, o sea, la cosa no es así. O sea, mira. O sea, yo a su señora madre le la respeto, ¿me entiendes? Yo soy un caballero, ¿eh? No, sí. Yo soy el hombre de araña. Bolsa. Nicolás, por favor, Paco. Yo arreglo las cosas con Nicolás, por favor. Hijo, ¿por qué no salimos al jardín? Buscamos un lugar tranquilo, nos sentamos y hablamos. Como dos buenos amigos que siempre hemos sido. Mira, mamá. Tú sabes que yo contigo voy por donde tú quieras. Pero, oye, mamá, esto no está fácil. Yo lo sé, hijo. Yo lo sé. Después hablamos, Maco. Ah, no. Bien. Maco, no te digo yo. Tanto que te estaba gustando el beso y llega el chamo y te pilla, ¿no? No, camaco, con la mujer que tú has llevado palo y palo. Y te vuelves a enamorar y vas a llevar palo otra vez. Yo no te estoy haciendo una escena de celo. Te estoy haciendo ver la realidad. Aureliano te está siguiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso, Ovidio? Por favor, Aureliano puede seguirme. Puede estar detrás de mí como un perrito faldero si le da la gana. Pero yo soy una mujer casada y jamás le he permitido ni un solo jueguito a Aureliano. Sí, pero es que... Es que hombre no ve esas cosas. Ya, Ovidio. Escúchame bien. Escúchame bien. Mira. ¿Está bien? Haz todos los preparativos para el fulano viaje ese. A ese lugar especial donde seguro don Toño quiere que tengamos una segunda luna de miel. ¿Estás segura? Sí. Estoy segura. Y hasta estoy dispuesta a darte un segundo hijo si tú quieres. Con tal de salvar nuestro matrimonio y... Y para que te termines de convencer de una vez que entre Aureliano y yo no hay nada. No sabes lo feliz que me hace mi mujercita bella. Que te quede claro, Ovidio. Que esto solo lo estoy haciendo como una última oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Ya lo sabes, que te quede claro tu última oportunidad. Te ves tan bella cada vez que me dices sí a todo lo que yo te pido. ¿Ves que estamos empezando bien? Dime sí, Ovidio. Sí, Ovidio. Y me vas a tener mansito. Ajá. Pues ni creas. Ni creas que de la noche a la mañana me voy a convertir en la mujer sumisa que tú esperas. Ya sabes. Esta es la última oportunidad que le estoy dando a lo nuestro, Ovidio. La última. Ay, Goyita, mi amor, menos mal que te consiga. Mira, yo tengo un asuntico que hablar con Nicolás. Así que creo que por ahora no vamos a poder salir. Yo voy a tratar de que sea rápido. Pero no te vayas a sentir mal. No, no. No te preocupes, yo voy a jugar con Claudia. Además, mejor lo dejamos para otro día porque yo creo que va a llover. Y yo no me puedo mojar, me da gripe. ¿Llover? ¿No estás bien, Goyita? Claro que estoy bien. ¿Acaso crees que estoy escondiendo algo? No, verá que no, Claudia, no. Vayan a hablar, pues. Vayan a hablar. Sí, sí. Chao. Chau, Goyita. Ahora sí, Claudia. Pero no la vamos a ver, ¿oíste? Porque no nos podemos quedar chuecas o si nos quema el cuello como Emilia. Es linda, déjame verla. Ay, pero no seas así, Bromelia. Danos aunque sea una pista, no seas mala. ¿Qué es lo que necesita papá de Aureliano? De acuerdo. Con Sansa. ¡Shh! ¿Qué pasó con estas fotos? A ver. Bueno, papá, ¿qué va a pasar? Que esta cosa está embrujada. Mateo y yo hicimos todo lo posible para fotografiarla y mira los resultados. Este es Macumba donde la pongas. No seas necia, Constanza. No es la primera vez que yo hago fotografiar la Cruz de los Sueños. Lo que pasa es que ahora quiero un registro más completo para mandarlo al seguro. ¿Al seguro, papi? ¿Y cómo para qué vas a mandar eso al seguro? No sé, lo que pasa es que a mí me parece un poco raro. Tú sabes que tú estés soltando la Cruz así como así después que la cuidabas tanto. Si quieres yo me encargo de las fotos, Tony. Y la verdad es que últimamente la Cruz de los Sueños ha dado muchos tumbos. Ha pasado por muchas manos. Sí, sí, es verdad, papá. Deja que Bromelia lo haga. Además, mira, yo soy muy mala fotógrafo y como estafadora de seguros tampoco sirvo. No, señor. Usted quería trabajar, ¿verdad? Bueno, ahí tiene un trabajo. Quiero esas fotos para ayer, Constanza. Y yo sé muy bien lo que hago con la Cruz de los Sueños. Yo la suelto y la escondo cuando quiera. Uy, bueno, mijo, ¿tú crees que uno es el celofán? Fíjate por dónde camina. Ay, termínate de ir y no busques tanto pleito, ya. ¿Y a ti qué te pasa que vienes con esa cara como perro con bozal, muchacho? Nada, mamá. No me pasa nada. Ahora hágame el favor y me da la joya de una vez, que ya pasó el tiempo, démela. Hijo, yo siento que si te la doy, te hago más daño que si me la quedo. Mire, loquita, yo necesito que usted, que usted me escuche. Escúcheme. Todo por lo que yo he trabajado, todas las cosas que yo he hecho para ganarme la confianza del viejo, para que él se dé cuenta que yo sí valgo, se pueden ir para el infierno si usted no me da esa joya. Mamá, por favor, no me eches la cabra para el monte ahora, ¿sí? Está bien, yo te voy a dar la bendita joya, pero tienes que saber que tu padre la está usando para manipular. Sí, señor, tú no... ¡No, no, no, no! ¡Esto no me puede estar pasando a mí, por Dios! ¿Dónde está la joya, mamá? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a enterrarla aquí, cerca de la casita, para que no se nos olvide, ¿oíste? Pero ya sabes, Claudia, si te preguntan... No voy a decir nada, yo te la aguanto. No, no, Claudia, vamos a enterrarla aquí mismo, ¿oíste? Mira, ya va. Esta tierra échala para allá mejor, échala allá en la mata. Sí, lo echamos aquí, y es bueno. Lo echas allá, sí. No, Claudia, suéltala, suéltala, no, no la agarres. No, es mía, no, qué peligroso, Claudia. No, suéltala, 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 Claudia, suéltala. ¿Qué le pasa? ¿Por qué están peleando? Estamos hablando cosas de mujeres. Nada, Alexandra, yo no estoy escondiendo nada, te lo juro. Pues yo no me voy de aquí hasta que me digan qué les pasa. ¿Qué va a estar agarrando yo, doña Yolanda? ¿Qué es eso? Yo se lo juro, además, usted sabe que yo ni siquiera me he personado aquí. Bueno, entonces, ya que te personaste, me iba a buscar. Dale, para. ¿Y yo qué hago? Busco a Yadira, a ver si la vio. No, mamá, usted se volvió loca. ¿Usted se imagina lo que puede pasar si todo el mundo en esta casa se entera de que la joya se perdió? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, que la grosa joya! ¿Y de verdad te parezco así joven y hermosa? Claro que sí, mamá, tú sabes que lo eres. Y si a estas alturas tú no te has empatado con alguien es porque no has querido. Porque hombres que te viven tienen que ver como arroz. Es que no es precisamente maco el hombre que a ti te conviene, mamá. Y es un tipo con sus antecedentes, no es un tipo para ninguna mujer. Mucho menos para ti. La que habla es una zapa y pierde. Esa palabra no está en el diccionario que yo he leído. Y esa seña me la conozco muy bien. ¿Qué es lo que no me quieren decir? No me van a decir nada, ¿verdad? Y si yo las torturo... Cayéndole a cosquillas... Tú y yo siempre hemos sido buenas amigas. Es verdad, pero es que... ¡Zapa! Ok. No me van a decir nada. Bueno, está bien. Entonces, yo me voy a sentar. Me voy a quedar aquí a... A esperar. Porque si no es a punta de cosquillas... Ya se me ocurrirá algo para que ustedes solitas... Me digan ese secreto. ¿Qué pasa aquí, Yolanda? ¿Qué significa esto? ¿Y entonces? Estoy esperando una respuesta. ¿Qué desorden es este mujer? Una gata, una rata, papá. Una rata que se metió a mí. Estamos tratando de sacarla. ¡Allá vamos, hombre! ¡Es una rata, don Wilson! ¡Ay, papi! ¡Ay, qué horrible! Manda a fumillar a la casa. ¡Ay, Dios mío! Me crispo. Una rata. Yo les tengo patito para mí. Porque son feas. ¿Qué dice? ¡Corre! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Mamá! ¿Dónde está la rata, eh? Sí, seguramente la rata la trajiste tú en la tuas bolsa que trajiste de la selva. ¡Cárgame, cárgame la rata! ¡Claudia! Dime a qué están jugando. A esconder. A ver, ya voy, ¿quién es la zapa? Yo sé que tú eres mi amiga y sí, confío en ti. Pero es un secreto y si mi papá lo descubre, no me va a querer ni un poquito. ¿Y qué tiene que ver Don Toño en todo esto? Te lo voy a decir, pero no se lo vayas a contar a nadie. Mi hijo te dijo lo que está pasando. Se metió una rata y esta cara es porque no me gusta que saquen la bendita joya, Toño, y tú lo sabes. Ella está mejor bien guardada. Aureliano, cuando termines con tu safari, llévame la joya al despacho que tengo que sacarle fotos nuevas. ¿Y para qué una va a opinar algo en esta casa? Si nadie le hace a una caso. Después no se quejen por las esquinas. Vente, Constanza, vente, vente, vente. Vamos, que tengo que llamar a Mateo para que venga de inmediato. Papá, ¿sabes qué? Yo voy después para el despacho. Déjeme quedarme aquí para ayudar a mi mamá con los peroles. No, señor. No, señor. Dejé que el muchacho este y su mamá recojan todo el perolero ese, incluyendo el perol pintarrajeado ese que tienen allí al lado. Y me trae la joya de inmediato y punto. ¿Más cómo es que perol? ¿Más si la mi actuación fue perfecta, impecable, de Oscar? ¡Mannaccia la miseria! ¿Y dónde está la ratta? ¿Dónde está la ratta? No hay ninguna ratta, ¿verdad? Ah, usted cree que yo soy estúpida, ¿verdad? Ma yo no soy ninguna estúpida, Aureliano. ¡Vengo! Mire, mi pana, estamos más fritos que este pequeño cumpleaños, ¿oyó? Esa joya es... No hay ningún juego. No, no. No, no, Claudia. Mira. Mañana, si quieres, vamos a recoger chipichipi y yo te hago un collar bien autóctono. Pero la cruz de los sueños, no. Porque es malísima. Alexandra, vamos a enterrar la cruz de los sueños para que nadie la vea. Por culpa de esa cruz, mi papá no me quiere. Para él, es más importante la cruz que sus hijos. No, Vale. ¿Cómo vas a pensar eso? Tú eres grande y nosotros te queremos. Pero igual hiciste mal llevándote la cruz. Y ahora tenemos que regresarla. ¿La van a investigar? Nadie lo va a saber. Porque la vamos a llevar al sitio donde la encontraste. Y después, don Toño, ni he enterado. No, se va a dar cuenta igual. Mi papá va a descubrir todo. Y ahora, si es verdad, que no me va a querer nunca. Escúchate, mamá, escúchate. Estás hablando como una mujer ilusionada y no como la mujer objetiva y sensata que tú siempre has sido. ¿Y qué tiene de malo que yo me ilusione, Nicolás? Chicos, yo a veces quiero sentir como una mujer normal. Mira, el hecho de ser psicóloga no me obliga a mí a controlarme fríamente como si fuera un robot. Yo tengo sentimientos, hijo, yo siento. ¿Y qué pasa si tú te equivocas con ese tipo? ¿Y si el tal maco no resulta ser el santo que tú tanto crees y termina haciéndote daño? No lo sé, Nicolás, no lo sé. Y no creas, lo he pensado millones de veces. Pero yo no sé lo que me pasa con ese hombre, hijo. Y nunca lo voy a saber si no me arriesgo. ¿Eso significa que estás enamorada de él? Mira, una mujer como tú no se enamora de un tipo como Maco. Lo que pasa es que como esperaste tanto tiempo para conseguir un compañero, que ahora te estás afriendo el primero que conseguiste. ¿Sabes por qué, mamá? Porque tienes miedo de quedarte sola. Mira, yo no sé cómo vas a ser, mamá, pero yo dudo mucho que mi abuelo acepte esa relación. Además, ninguno de los Borovkis va a solerar a un tipo como Maco en la familia. Así que si te enamoras de él, ya tú sabes lo que te espera. Por favor, señor, perdóname por esto que estoy sintiendo. Oriéntame hacia tu voluntad. No permitas que me separe de tu camino. Si te hago, hijo, ¿qué te pasa? Papá, menos mal que estás aquí. Yo necesito hablar con alguien. Me siento mal, me siento confundido. Chava, chava, cálmate, cálmate, que para eso soy tu padre. Vamos a entenderlo. ¿Qué te pasa? Se trata de Violeta, papá. Es ella y todo este enredo que tengo en mi cabeza es Violeta. Es la secretaria. La mujer. Ella me dijo todo lo que sentía y me confesó algo que me dejó muy mal, muy confundido. ¿Qué te confesó? Me dijo que... que me amaba dos veces, papá. Dos veces me dijo que me amaba. Nos quedamos esperándote. Papá dice que le mandes inmediatamente la joya y yo no quiero esperar. ¿No me escuchaste, fulanito? Que papá dice que le mandes la joya inmediatamente que la necesita. No la tengo yo, Constanza. ¿Cómo que tú no la tienes? ¿Será que me equivoqué? No. No, porque papá me dijo a Aureliano en la cocina. Ay, ya sé. Tú me estás vacilando, ¿verdad? No, no te estoy vacilando. No es ninguna broma, Constanza. No tengo la joya, la perdí, ¿me entiendes? La perdí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, me crispo. O más bien será que tú te la robaste y dices que la perdiste a propósito. No, no me la robé porque yo no soy ningún ladrón. Solamente soy un bolsa que por confiar en la gente siempre sale improbado. Perdí la joya, Constanza, la perdí. ¿Será que tu cabeza hueca puede entender eso? Pues bien hecho. Y ya mismo se lo voy a decir a papá para que se ponga las botas y te saque a patadas de la casa por perdedor de joyas. Créame, don Toño, yo mismo le tomé todas esas fotos a la joya. Es que no sé por qué salieron tan mal. Mamá, yo sí lo sé. Lo que pasa es que tiene la pepa del ojo mala para el buen gusto. Toño, Toño, yo soy la persona perfecta para retratar la joya. Mateo, Mateo, escucha, si las fotos salieron mal se toman unas nuevas y punto, pero esta vez quiero que salgan bien. ¿Estamos claros? Toño, 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 Toñito, suegro, mírame, mírame, confía en mí. yo solo la tuya yerna preferida, guarda, mírame bien a Pechuga. Yo puedo hacer la fotografía con la joya aquí bien puesta, ¿qué mejor que yo? ¡Cállate, Agripina! ¿Qué traes tú allí, muchacha? Don Toño, antes de que saque alguna conclusión errónea, déjeme que yo le explique, por favor. Habla, muchacha, y habla rápido. Papi, 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 Aureliano botó la joya y te mandó a decir que eres un bolsa y que siempre te embroman por estar confiando a la gente o algo así. ¡Cállate, Constanza, por favor, cállate! Habla, muchacha, habla y que sea una explicación lógica. Pero, papá, escúchame, que Aureliano botó la joya y por eso no te la dio porque no la tiene. ¡Que te calles, Constanza! ¡No ves lo que está pasando aquí! Ay, Constanza, tranquilo, papá, tranquilo. Acuérdate que ella es sorda, ¿entiendes? Y no se va a dar cuenta que estamos hablando mal de su novio. ¿Tú te acuerdas de Sandra, aquella novia que yo tuve hace tiempo? Pues yo esperé a cada momento, a cada minuto, a cada hora que me lo dijera, que me amaba. Y ahora sale esta mujer de la nada y me lo dice. por eso mismo no puede estar diciendo la verdad. No, 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 eso no puede ser. Así que te ama y... No, 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 evidentemente Violeta está mintiendo. No, papá, yo conozco a las mujeres y ese brillo que tenía en sus ojos me demostró que no me estaba mintiendo. Espérate un segundo, Santiago, por favor. Vamos a calmarnos y por favor no pierdas las perspectivas. No, no, es que yo ya lo he pensado mucho, papá. Esto a lo mejor es una señal. No sé, pero lo cierto es que me siento mal, me siento confundido. Una señal. ¿Una señal de qué? Sí, una señal. A lo mejor Dios me puso a Violeta en mi camino para... para demostrarme que esa es la mujer que yo necesito. No, 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 no te precipites, hijo, no, 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 no. Piensa, piensa muy bien las cosas porque después te puedes, te puedes arrepentir. Violeta, Violeta no puede ser mujer para ti. Tú estés tú, Alexander. ¿Cómo llegó esta joya a tus manos? ¿Quién la tenía? ¡Ay! Yo, yo le quité esa joya a Aureliano. Fui yo, fui yo y nadie más. es que no está, Virgen Santa, no está. Me van a desgraciar a mi muchacho otra vez. Ay, Dios mío, ¿qué pasaría con esa bendita joya? ¿Qué pasa, Yolanda? Dios mío, le abrí los puertos de esta casa a mi hijo para que se fuera. Yo saqué la bendita cruz de los sueños de su cuarto y se perdió. Yo solo quería destruirla para que no siguiera haciendo daño y mira lo que hice. No se han escuchado ni gritos ni han salpicado o sea que la cosa no debe ser tan mala ni tan grave, ¿no? Mami, Mami, ¿qué te pasa? No, ya, cállate tranquila, Yolanda, mira, vamos a prepararme un té, algo, cualquier cosa que tu mamá lo que está nerviosa, mamá. A lo mejor fue culpa de la estúpida, mi hermano. Mamá, dime por favor, ¿por qué lloras, mami? Cállate tranquila, mami. Mi amor. Y después que me armó ese lío se acostó a dormir y no me habló más. Una vez más fracasé debido a mi torpeza. Si no la pongo a la entrada, la pongo a la salida. Deja de flagelarse, Aquiles. Yo estoy convencida de que la causa de sus problemas es su esposa. No, tampoco así, doctora, yo entiendo muy bien a Bromelia. Demasiada paciencia me ha tenido la pobre. Aquiles. ¿Eh? ¿Por qué me miras de esa manera, doctora? Porque es tiempo de que comienzas a tomar en serio tu terapia con Lucerito, es por tu bien, lo que te va a curar. Pero si ya lo hicimos y no funcionó. No funcionó porque no hemos hecho todo lo que hay que hacer y de eso se trata, de hacerlo todo. ¿Todo? ¿Todo? ¿Hasta eso? Especialmente eso. Estoy segura que si lo intentas, va a funcionar. Lucerito, ven, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Aquiles está listo para continuar su terapia. Así que quiero que vayan a un hotel y hagan lo que tienen que hacer. Con eso me lo quiero a todo. Absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo, Aquiles? De verdad, Aureliano, discúlpame por hacerte pasar este mal momento. Yo debía avisarte que tomé la cruz de los sueños. Sí, sí, papá. Eso fue lo que pasó. Alea agarró la cruz. Yo no fui. Yo no lo hice. Yo estaba tranquila, papá. Yo no fui, ¿oíste? Yo no fui. Entonces, el recién llegado de Aureliano también le va a tomar fotos a la joya. O sea que yo no voy a hacer nada. Lo sabía. A mí siempre me desplazan. ¿Más qué foto? ¿Qué foto estúpida? ¿Más tú no entiendes que la Gregoria le quitó la joya a la sorda y la otra le está tratando de salvar el pellejo? Mateo, 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 por favor, váyase con la grifina y con Constanza al despacho y me esperan allá. Sí, don Toño. Vamos, par de joyas. Vamos para el despacho. Vamos, vamos, avance, avance. Y tú, Gregoria, ve con Claudia a jugar anda, mi amor. Yo sé que no hiciste nada. Yo sé, yo sé, mi amor. Y tú menos, mi niña preciosa. Vaya, vayan a jugar, ¿ah? Papá, todo esto es mi culpa. Esa era mi responsabilidad y le fallé. Aureliano, escúchame bien. Esta mujer que está frente a ti vale muchísimo más que la cruz de los sueños. espero que entiendas lo que te quiero decir. Esta, esta es la mujer de tu vida. No puedo, doctora. No, no, no puedo. No puedo. Yo, ¿cómo me voy a ir a un hotel con, con, con este monumento de mujer, doctora? Usted me está pidiendo demasiado. No puedo. Ay, señora Quiles, mire, yo creo que usted está muy presionado porque usted no se toma su tiempo y luego se prepara, ¿verdad? ¿Prepararme? ¿Prepararme para qué? ¿Para montarle cuerdos a mi mujer? Señorita, por favor, uno no se prepara para eso. Aquiles es parte de tu terapia. Lo vas a hacer con fines estrictamente curativos. Ni así, ni así, ni así se puede, doctora, mire, ella se va a dar cuenta, ella conoce hasta el modo de respirar. Si yo le soy infiel con, con, con esta señorita, ella enseguida lo va a descubrir, lo va a agarrar al vuelo enseguida. Aquiles, la única forma de comprobar que tu problema es con Bromelia y no con el resto de las mujeres es esa. Usted no me entiende, doctora, no puedo, no puedo. Estoy genéticamente incapacitado para hacerle infiel a mi mujer. Entonces, búscate otro médico porque yo así no puedo curarte. está bien, está bien, está bien, vamos a darle, vamos a darle y que Dios me agarre con pesado, me agarre con pesado. Pero, ¿cómo fue que se te perdió? Fue a mi mamá, tú sabes que ella tiene repulsión por esa joya, entonces la agarró y que para destruirla. La pobre ni siquiera sabe después cómo se le perdió y yo quemé la pata. Apenas mi viejo me pone la cruz en mis manos se me pierde. Bueno, pero ya, no te angusties más. Fíjate, don Toño ni siquiera se molestó. Él va a entender que no fue tu culpa. Sí, y todo gracias a ti. Es que mi papá tiene razón. O sea, tú vales más que todo el oro del mundo y yo de verdad que yo no sé cómo agradecerte todas las cosas que tú has hecho por mí. Tú eres la mujer más especial que yo he conocido en toda mi vida. Ocúpate de la joya, Mateo, y no permitas bajo ningún concepto que Agrippina se la ponga. Papá, papá, tú regañaste a Aureliano. No, ¿verdad? Claro, porque resulta que él es tu consentido ahora. Tú te traes algo con él. Tú piensas dejarle toda la herencia y a mí, ¿qué? Claro, lo que pasa es que ahora tú tú es Aureliano. Es la sorda esa que se ganó uno punto con la Gregoria. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Ello qué? Son una víctima de la perra mala suerte. Papá, papá, cuéntamelo todo. ¿Por qué te dio ahora por Aureliano? ¿Qué fue lo que te prometió ese hijo de la cocinera? ¿Qué tiene él que te interesa tanto? Una vida sana, hija. Una vida sin tantos líos en la cabeza. Y tiene vida porque tiene esperanzas. Tiene vida porque quiere echar hacia adelante. Yo también. Yo también, pero tú no me empujas. Si al menos tú me dieras una de esas tarjetas de crédito Platinum, yo echaría para adelante, papá. No, no, no. Tú no echas para adelante ni que te metan un cohete en el... Así que Mateo, toma la fotografía de la joya sin apuntar hacia la piedra central. Así la cruz se verá perfecta y no ocasionará ningún efecto. La piedra central. Así es. Disculpe la indiscreción, don Antonio. Yo no creo en fantasmas ni cosas por el estilo, pero ¿usted de verdad cree que la joya posee maléficos poderes? Creo o no. No, Mateo. Estoy seguro. ¿Qué? Come. Hijo, nada es que aparecen las joyas. Quédese tranquila, mamá, que la joya ya apareció. ¿Cómo? La tenía Gregoria. Yo la descubrí enterrándola con Claudia. ¡Alga me Dios, Gregoria! ¿Y dónde está ella? ¿Le pasó algo? ¿Por qué esa joya es maléfica? No. No, no, no le pasó nada porque yo la descubrí junto a Claudia enterrándola y después yo la metí dentro del sobre. ay, hijo, perdóname por haberte metido en este aprieto. Yo nunca debí robarme esa joya. ¡Ah! Muy bonito. Mejor no sirve, pero se encuentra. Así que fuiste tú quien le quitó la joya a Aureliano, ¿no? Ya va, un momento, papá, no la agarres con mi vieja, que esto es responsabilidad mía. Yo tomé la joya porque quería destruirla, acabar con ella de una vez por todas. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mujer! ¿Cuándo va a aceptar que esa joya es prácticamente indestructible? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves? Que me largo. Que se acabó el jueguito y que salí perdiendo. No, pero es que tú... tú no te puedes ir así, tú tienes un contrato. Ay, mírate, Ovaldo. Llevo tres horas metiendo y sacando ropa a esta maleta y no me quiero ir, pero tengo que hacerlo. Porque me has miedo, chico. Más miedo, que ese contrato y que me mate me deja quedarme al lado de tu hijo. ¿Pero qué te pasa? Suéltame. Santiago me contó que le dijiste que lo amabas. ¿Eso es cierto, Violeta? Sí se lo dije. ¿Y? ¿Qué es eso? Es parte del plan, ¿no? ¿O es cierto? Dime, Violeta, ¿qué sientes tú por Santiago? En serio, Alexandra, tú eres una mujer muy especial, de verdad. Sabes, antes cuando... cuando me defendiste, delante de todos, ¿tú sabes qué fue lo que pensé? ¿Qué? ¿Qué? Yo dije, esta es la mujer con la que tú te tienes que casar. O sea, ¿tú te quieres casar conmigo, Alexandra? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué tienes esa cara? Siéntate, siéntate que quiero hablar contigo. Yolanda, me dejó verdaderamente sorprendido de esa muchacha, Alexandra. Qué maravilla de mujer. Fíjate lo que hizo. Se echó la culpa para proteger a Gregoria y en realidad a quien estaba protegiendo era a Aureliano. No, yo ya sé que Alexandra es una maravilla. Lo que no entiendo es por qué estás tan contento. ¿Por qué la maravilla de Alexandra te tiene brincando en una pata, Toño? Mujer, porque Aureliano quedó tan impactado como yo. ¿Y? ¿Cómo que? Que te apuesto lo que quieras, Yolanda. Que en esta casa hay boda y muy pronto. No puedo aceptar este compromiso porque... no puedo. No te preocupes, Alexandra. Cualquiera puede entender que es muy difícil aceptar la propuesta de Aureliano. Ay, tío. Te rechazaron. Por favor, Ovidio. Cogí un buche de clavos, ¿quiere? No te das cuenta que no es el momento para tus comentarios antipáticos. ¿Por qué no se van los dos de aquí y me dejan a solas con Alexandra, por favor? ¿No? Dame aunque sea una explicación. ¿Pero qué más razón, Aureliano? Nadie quiere jugar a perdedor. La sordita quiere un auténtico Borovsky. Mira, con mi hermana no te metas. Y si Alexandra le está diciendo que no a Aureliano es porque ella debe tener una razón muy poderosa. Sí, sí hay una razón. Yo, yo no puedo aceptarte, Aureliano. Yo no, no me puedo casar contigo. No sabes cómo me duele decirte esto, pero mi respuesta es no. tú me estás diciendo esto para que yo me pongas el aso. Bueno, chico, acéptalo. Cometimos un error. Y aunque esté arrepentida, y sí lo estoy, bien arrepentida y no sé qué hacer. No, no, pero no todo está perdido, Violeta, por favor, tú no te puedes olvidar de esto así tan fácilmente. No puedes, no puedes. Teobaldo, yo amo a tu hijo, yo no puedo estar hablando de amor contigo. Tienes razón, sí tienes razón. Yo le estoy destruyendo la vida a Santiago como, como papá lo hizo conmigo. Tú sabes cuánto detesto parecerme ese viejo miserable. Te odio, Antonio Borofsky. Yo he manejado los hilos de cada uno de los miembros de esta familia como buen jefe y por mi buena administración todos somos felices. Mira, Toño, te me estás haciendo el loco otra vez. Tú sabes que esto es una enorme cárcel. ¿Qué cárcel ni qué nada, Yolanda, por favor, déjate de inventos. ¿Tú piensas que le estás haciendo el bien a todo el mundo? Pues no, Toño, te equivocas. Aquí tú tienes secuestrados a todos para poder controlarlos. Familia que reza unida permanece unida. Y aquí todo el mundo tiene que rezar el Toño nuestro que estás en el cielo. Pues yo no. Mira esta casa enorme que has ido ampliando poco a poco para dar cabida a las esposas de tus hijos, después a la familia de tus nietos. Toño, ¿cuándo te vas a detener? ¿Cuándo vas a dejar que cada uno haga su vida libremente? No, señor, ningún libremente. ningún libremente. Yo soy el jefe de esta casa y aquí se hace lo que yo mando y punto. No, 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 mire, qué va, mira, más sabe, no va a estar en esto todo el día, ¿oyó? O sea, que dígame, bueno, que fue lo que le dijo a Nicolás, ¿no? Te sabe, ¿no? De lo que vio. Bueno, no, no, en realidad no me dijo nada malo, me acusó, solo, él es muy comprensivo, él simplemente está preocupado por mí, en lo que yo pueda salir lastimada de esta relación. Claro, no, claro, el chamo está preocupado porque está con su mamá, ¿no? Y, ¿sabe qué? A mí me parece bien, ¿no? Bueno, y por supuesto yo no califico, ¿no? y sabe que tiene razón porque yo creo que yo estoy listo para estar en una relación de amor en este momento, ¿sabe? O sea que Marco no quiere nada conmigo. Bueno, esa es la verdad, ¿sabe? Yo, bueno, yo no quiero novio, ¿sabe? Adelante. Yo pensé que íbamos a ir a otro lugar, no sé, como usted es un hombre de tanta clase. Bueno, el dinero no lo es todo en la vida, ya aprenderás. Esto es una especie de estrategia, así nadie nos va a descubrir. Bueno, si tú lo dices, a lo que vinimos, a la terapia. ¿La terapia? La terapia, sí, la terapia. ¿Por dónde empezamos? Abrázame. Dime por qué no te quieres casar conmigo, porque hasta donde yo sé, tú sientes algo muy importante por mí. Es como te dije, este matrimonio, no sería justo ni honesto. ¿Pero por qué? Tú serías incapaz de mentirme a mí y yo estoy siendo absolutamente sincero contigo. Sí, yo lo sé, pero a lo mejor soy yo la que no está siendo honesta contigo. tú no eres así, Alexandra. Es por Anastasia, ¿verdad? Tú te estás sacrificando por ella. No, no, no es por Anastasia tampoco. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué ese no tan rotundo? Está bien, Aureliano, yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir cuál es la razón por la que yo no me puedo casar con tía. Tía. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas alanas de seda. Sí, sí, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniata. Y tal vez en un rincón tal vez quieras ceder y abandonar esta prisión que me engarela y debo dejarte y no puedo evitar